La independencia de México es un acontecimiento crucial en la historia del país que marcó el fin de la dominación española y el nacimiento de una nación soberana. Vamos a explorar sus causas, eventos clave y consecuencias de manera entretenida e interesante. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las ideas de la Ilustración y los movimientos de independencia en América Latina inspiraron a muchos en la Nueva España. El descontento creció debido a las injusticias sociales, económicas y políticas bajo el dominio español. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el Grito de Dolores, convocando al pueblo a levantarse contra el gobierno colonial. Este evento marcó el inicio de la Guerra de Independencia. Hidalgo, junto con Ignacio Allende y otros líderes, movilizó a miles de campesinos y mestizos en una lucha armada. A pesar de algunos éxitos iniciales, Hidalgo fue capturado y ejecutado en 1811. Sin embargo, su muerte no detuvo el movimiento. José María Morelos, otro sacerdote carismático, tomó el relevo y continuó la lucha. Morelos fue un estratega brillante que organizó ejércitos y logró importantes victorias, además de convocar el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde se declaró la independencia y se redactó una constitución. Morelos fue capturado y ejecutado en 1815, pero la lucha continuó bajo la dirección de líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. La guerra se prolongó durante más de una década, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. En 1820, la situación cambió drásticamente. En España, la revolución liberal debilitó el control de la monarquía sobre sus colonias. Esto permitió que el oficial realista Agustín de Iturbide negociara con Guerrero el Plan de Iguala en 1821, que proponía la independencia, la unión y la religión como principios básicos. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, encabezado por Iturbide y Guerrero, entró triunfante en la Ciudad de México, declarando formalmente la independencia de México. Iturbide se proclamó emperador en 1822, pero su imperio fue efímero, y en 1823, México se convirtió en una república federal. La independencia de México no solo puso fin a tres siglos de dominio español, sino que también inició una nueva era de desafíos y oportunidades para el país. A lo largo del siglo XIX, México enfrentó guerras internas y externas, pero la lucha por la libertad y la soberanía dejó un legado duradero en la historia y la identidad del pueblo mexicano. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la independencia de México. Espero que hayas encontrado esta presentación tan interesante como crucial para comprender el México de hoy. Gracias por ver el video.